Mira esto, ¿cómo es posible? Básicamente los camellos tienen labios tan gruesos y duros que les permiten comer este tipo de plantas sin dañarse. Su boca está adaptada para manipular y triturar los tejidos de las plantas espinosas y así separan lo comestible de las espinas. Además los cactus contienen una gran cantidad de agua en su interior. Los camellos pueden alimentarse de los tallos y frutos de los cactus para obtener la hidratación necesaria en entornos áridos donde el agua es escasa. Es cierto que los cactus pueden no ser la fuente de alimento más nutritiva, pero proporcionan nutrientes esenciales, como carbohidratos y fibras que ayudan a los camellos a mantenerse energizados y saludables en condiciones difíciles. Y como ya se sabe los cactus son algunas de las pocas plantas que pueden sobrevivir y prosperar en estos climas. Así que los camellos a menudo tienen acceso a cactus como una fuente importante de alimento durante todo el año.